Continúa la contingencia sanitaria por el coronavirus y con ello el trabajo del sistema DIF municipal. La encargada de dicha área, Sandra Eugenia Corral Quiroga, especificó que en casi 50 días se han entregado más de 25 mil apoyos alimenticios a familias duranguenses y continuarán con esta dinámica durante las próximas semanas. Nuestra institución, ningún orden puede hacerlo solo. Hemos entregado aproximadamente 25 mil apoyos alimentarios al municipio de Duranga. Hemos recorrido más de 130 colonias, hemos llegado a más de 90 poblados, hemos entregado en mano, que es decir, una labor titánica, en mano de cada uno de los beneficiarios en sus propios domicilios, cada uno de los apoyos alimentarios que nos ha entregado. Eso ha requerido inversión muy grande y operatividad. Sin embargo, es reconocer que todo el personal de las instituciones estatales y municipales ha estado dispuesto a llevar hasta la casa de usted ciudadano, de usted ciudadana, que tiene una necesidad en este momento, ese apoyo que usted ha requerido y que le hemos entregado en su propio domicilio. Hemos intentado mitigar un poco la gran necesidad que hay ahorita alimentaria. Hemos llegado a grupos de comerciantes que han quedado sin ingresos, a una cantidad importante, más de 2 mil, más de 2 mil comerciantes ambulantes que han recibido ya un apoyo alimentario también a través de esta hermosísima institución que es DIF Municipal y que nos ha permitido conocer muchísimo más de cerca la necesidad que cada uno vive en su trabajo del día a día.